Música 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 Yo trabajo sobre qué? Sobre Ciudad del Río Ok Nutella Chocolate Hershey's ¿Y qué estudian? Comunicación Social Ok Arequipe Nutella Y Chocolate Hershey's Choco Choco Síguela Gracias Y Arequipe, quesito y Nutella para ti Y Samira 1500 Y a ti que te preparo No, yo Yo no No, pero es pues es algo corto Vale Suele suceder cuando uno está en la universidad Cierto que está ¿Cuántos que he costado? 1500 ¿Qué? 7000 7000 Claro Ah, ya Gracias Por eso están los precios ahí en la carta Ah, ya 500 500 Quesito ¿Y cuánto tiempo llevas vendiendo por acá? Llevo cuatro años viniendo al parque ¿Y cuál es el objeto del trabajo? Tenemos que hacer como una crónica multinaria Contarles que es lo que pasa en el Pues en Ciudad del Río Hace deos, fotos, grabaciones de sonido ¿Y qué está pasando? Y nos pusimos como personajes característicos Sí Sí Bueno, muy bien De Ciudad Y Nutella ¿Cuánto cuesta esta? Vale Cinco con quesito seis Arequipe quesito y Nutella Gracias 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 Bueno Bueno Ya no lo preparo yo Lo que voy a hacer de la parte Vamos, ¿eh? Tenemos tres cosas de hombres, oíos Tres cosas de hombres De tanto Los 9500 pesos Tres cosas de hombres Me hable encantadísimo Porque ya no hay secretario Y aquí está detenido ¿Qué le pongo? ¿Este de qué es? Este es con mantequita ¿Y este? Este es natural ¿Y este lo acabaron? Sí No sé cuál de los tres No sé cuál de los tres Este es light ¿Quieres probarlo? Sí Me deja probarlo Me deja probar los tres ¿Sabes cuál de los tres es merecido? Sí, la tía ve ¿De belote cuánto es? 15 pesos ¿Chiles sí le pongo, verdad? Sí ¿Con mayonesa y queso? Sí ¿No tiene basura? Muy amable Gracias Está muy buenísimo También está muy rico este Pero ahorita mejor Hasta dos veces No No le diste Chica ¿No le diste ¿Qué? Muy buenísimo ¿No? Muy bien Bien Muy bien Bueno Gracias ¡Suscríbete y activa notificaciones! Bueno, acá echamos el banana, aquí acostumbramos a echarle medio banana porque hay hijos que quedan con mucho banana, entonces esa no es la grata, comer puro banana no se puede. Aquí echamos la papaya, aquí tenemos por separado cada fruta, ¿por qué? Porque si lo ponemos con un salpico, hay mucha gente que no le gusta el maracuyá, la jornada, no pueden hacer salpico. Aquí tenemos el maracuyá y la guanaba. Este es un chorado mexicano y este agujo más pequeño. La diferencia es la onza del vaso, pero es la misma fruta que lleva. Ah, bueno. El maracuyá y laадita worth. Este es el barco que lleva un bosito, ¿sí? Esto es el barco que lleva un bosito. Este es el barco que lleva. En el barco que lleva un bosito. ahora que ya le ponemos lo que es la punta para montarle la peña y todo esto aquí la punta es el hielo que es melón, manzana, pera, mango todos van en casa y kiwi todos usamos la misma punta cambia de acuerdo a la tienda? si, hay gente que no usa kiwi porque se demora mucho esta le metemos la, bajamos la galleta le echamos un poquito de helado le ponemos el hielo y le metamos la piña le metamos la piña le ponemos la mermelada le ponemos una uva pequeña le ponemos la fresa también le ponemos la mea se llama carambola es una uva que peña mejor para que no lo usamos porque hay veces hay veces pienso nosotros sacamos la estrellita y la marcamos así y ahorita así la luchera y 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